Él me dirigía desde que me aplauso, que me quedara en el escenario, que no me moviera. Detalles muy padres, tuve el hijo del pueblo igualmente repatriado. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Que él dejaría toda su carrera, todo su dinero, toda su vida, que no le importaría volver a empezar. Lucía Méndez revela el anhelo de Vicente Fernández al morir. A través de una entrevista con la actriz, recordó a Don Chente como su maestro en la música, en el cine. Pero, ¿qué es lo que más recuerda? Recuerdo sus emociones definitivamente cuando él estaba en un momento muy maravillosamente fuerte. Lucía reveló que Don Chente siempre guardó un anhelo que nunca pudo ser cumplido hasta el día de su muerte. Me decía, es que sus padres, él no les había podido dar nada, no les había podido dar las comodidades que le hubiera querido. El llanto de Vicente era tan conmovedor que, relata Lucía, se compadecía de la gran falta que le hacían sus padres. Lloraba como un niño, como un niño chiquito, con mucho dolor. ¡Alto! Antes de continuar con la nota, no olvides darle like y suscribirte al canal. Asimismo, recuerda que por boca del cantante, se decía dispuesto a dejarlo todo por volver a compartir momentos con sus padres y darles todo lo que no alcanzó a brindarles por su economía tan baja. Él iba y se sentaba con nosotros y nos platicaba lo que le dolía, lo que sentía. Yo creo que eso es lo que más recuerdo de la familia. Confesó también el gran consejo que recibió de Don Chente. Para Vicente siempre era muy importante la familia. Me decía, mi hija, cuida a tu familia. Nunca dejes de cantar ranchero porque me gusta y te va y no sé qué. Pero algo que se llevará consigo hasta la muerte son esas lecciones que le aprendió al intérprete de A Mi Manera. Y siempre tuvimos una comunicación maravillosa Vicente Fernández y yo. Pero, ¿cómo se dio ese encuentro con Vicente Fernández? El encuentro fue por Blanquistela Limón, buscando a la protagonista mujer de sus películas y Blanquistela Limón me llevó. Después de un duro casting, Lucía se dijo afortunada de haberle caído en agrado al cantante y ser escogida como la protagonista en sus películas. Lo enseñaron a Vicente Fernández. Vicente Fernández fue el que dijo, sí, sí, quiero que ella esté conmigo. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.